Bienvenidos a Minecraft Que estaban muy juntas y gracias a eso pudimos Llegar a esta fortaleza Sin necesidad de hacer todo este pedazo de camino Pero yo quería Una fortaleza más, así que Me he puesto a buscar, fuera de cámaras Me ha llevado, pues, bueno Mejor no decir lo que me ha llevado Pero me quería morir de asco Y bueno, he hecho un caminito Pues Porque estaba bastante complicado de llegar De hecho, básicamente lo que he hecho Lo que hice al mismo O sea, lo que hice es la primera vez que entré al Nether Y empecé a buscar fortalezas A ver si no he dejado ningún hueco Vale Y lo que he hecho es básicamente Ups Básicamente es construir Una especie de puentecillo Donde me parece que podía ser interesante Para no tener que hacer todo el recorrido Siguiendo lo que es el charco este de lava Porque me ha dado por pensar Que a lo mejor en el charco este de lava En el lago este raro Pues daba la casualidad de que Encontrábamos alguna otra fortaleza Y así ha sido He tardado un huevo En encontrarla Porque está en la otra En la quinta puñeta Vamos a tapar esto Pero la hemos encontrado ¿Vale? Y gracias a eso Hoy podemos ver otra fortaleza Bueno, digo yo que llegaremos No creo que tarde Un cuarto de hora En llegar a la fortaleza Vamos a ver Por ahí no era Esto lo cerramos Está lejitos Ya os lo he dicho De hecho no sé ni cómo lo he encontrado Yo creo que ha sido puñetera potra Y ¿Veis? Ahí está Ni siquiera ha llegado a subir Vale, eso hay que taparlo Que ni siquiera ha llegado a probar a subir Porque, bueno Quería hacerlo con ustedes Así que vamos allá ¿No? Vamos a ver Ahí estamos Giramos aquí Así me gusta Ok Esto así Tarará Bueno, como veis Yo sigo construyendo Mis escaleras Pero a mi rollo Con la barandilla y todo Por... Uy, ya no hay más Me extraña Pero vale Que la sigo construyendo así Porque es que si no Yo me caigo Sigo siendo Tan malo como siempre Entonces, bueno Pues prefiero no caerme Porque, bueno Desde una altura bajita No pasa nada Pero cuando empezamos Por cierto Probablemente si este muro Lo travesamos allí En dirección aquella En aquella dirección Probablemente nos chocásemos Vale, ahí la va Y probablemente nos chocásemos Con lo que vendría siendo Nuestro... Nuestro camino De donde venimos Vaya Lo que pasa es que Bueno Pues yo he encontrado La fortaleza así Y me estoy quedando Sin infiedra Que he cogido un huevo Para hacer el caminito este Pero también he gastado un huevo Entonces Vamos a ver Ahí estamos ¡No! ¡No! Pero si yo tenía apretado el shift Me cago en su puñetero padre O sea, me habéis dicho Sé que hay gente A la que le molesta Que diga palabrotas y demás Pero es que hay veces Que se me salen zolas ¿Vale? Porque O sea, no considera justo Que me hagan eso Vamos a ver Esto lo hacemos así 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 O sea, yo tenía apretado el shift Creo O sea, ya Hombre, si se ha caído Porque no estaba ¿No? Pero Que yo creo que sí Vaya Venga Ahí estamos Venga Subimos Ya esto tranquilamente Sin problema ninguno Venga Tira para arriba Por lo menos vamos a construir la escalera En el gameplay este ¿No? Vale Un saltito más Un saltito más he dicho Ahí estamos Y Así Y Seguimos para arriba Muy bien Esto lo quitamos Como veis el pico está Bueno Ahí Es la última La verdad es que mucho ha aguantado También he quitado un montón de piedra a puño Contad de no gastar El El pico Pero bueno Vale Esto así Esto aquí Así Muy bien Y Pues yo lo siento por la fortaleza Pero nosotros vamos a entrar así Epa Así Así Vale Seguimos subiendo Vale Hay un hueco 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 No me gustan los huecos Vale Tengo una idea Vamos a tapar eso así Y vamos a hacer esto así Uy Madre mía Que fortaleza más rara ¿Y por dónde entramos a la fortaleza? Vamos a ver Colocamos esto así O sea es que no entiendo la fortaleza Vale Por aquí parece que Vale porque No lo entiendo ¿Por aquí se va? ¿Algún lado o no? Ostras ¿Y por ahí? Vale por ahí sí Ostras pero es rarísima la fortaleza esta ¿no? Bueno vamos a colocar aquí las antorchitas Para no olvidarnos Y ¿Qué falta chicos? Pues al ser una habitación aquí Si Esto me permite ¿Vale? Una mini habitación Para soltar Lo que viene siendo El señor Mesa de crafteo Que en realidad no me hace falta Porque ya tengo hecha la La leche esta La Ah No me sale el nombre El cofre ¿Vale? Continuamos por aquí A ver si hay algo más Por ahí No Vamos a ver Ahí Sí Venga Fuera 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 Sabía que había lava Lo sabía chicos O sea os he dicho Me parece que ahí arriba hay lava Y había ¿Vale? Por aquí Yo diría que no hay más nada O sea parece que continúa Pero al mismo tiempo Es súper raro ¿No? O sea yo considero que es un poco raro O sea sé que hay cosas raras en ma... Vale yo creo que debe ser Porque este es el final de la fortaleza Ok Vale pues entonces esto lo vamos a tapar Para no... Para que no me pase otra vez Lo mismo que se me caiga la lava por ahí Esto lo vamos a tapar también por ahí Ahí estamos Y esto lo cerramos Para quedarnos tranquilos Que cada vez que subamos por aquí No me quede ahí rayado Preguntándome que carajos ha pasado Y bueno Siete minutos Continuamos Controlamos Parece que no hay nada ¿Vale? Esperaros un momento Bien Vamos a hacerlo de siempre Colocamos una antorchita Ahí estamos Y pues ¿Qué lado investigamos primero? Yo creo que podemos investigar primero esta zona Que parece que es más chiquitita Y debe de haber algún bicho ahí arriba Porque se escucha Vale Me he dejado todo pillado Vale No hay nada Pero bueno Vamos a escarbar esto No vaya a ser que... ¿Qué hago la leche? ¿Cuánta la vayáis en este sitio? Vale Cerramos Cerramos Y me voy a venir por aquí Por la zona izquierda O sea Por la zona de la derecha A ver si... Que esto parece que continúa por aquí Vale Parece que continúa por ahí Pero al mismo tiempo No Estoy escuchando cosas raras por ahí Vale Vamos a poner una antorcha aquí Porque allí me da a mí que vamos a subir Y aquí también Vale Se escuchan ruidos Como de que hay bichos Pero al mismo tiempo no se ve nada Bueno Un sitio controlado Colocamos el taquito Y a dónde vamos ahora Venimos de allí Y por lo tanto Vamos a venir para acá ¡Upa! Vale Continuamos Vale Este es el pasillito O sea Es una fortaleza súper rara La que he encontrado Madre mía Está toda bajo tierra Que fastidio, ¿no? Bueno, vale Este pasillito está vigilado ¡Ostras! Saca la espada La espada La espada ¿Vale? Que este pasillito ya está controlado Ok Y nos queda por controlar Aquel otro Que supongo que darán más sitios Porque yo he visto más construcciones por ahí O es una fortaleza que esta partida Que también puede ser Ahí parece que hay un bicho, ¿no? No, son setas ¿Y esto? ¡Ah! Estas son las terracitas Estas raras que hay aquí ¿Vale? Vamos, imagino que tendrá un subsentido Cuando la fortaleza no salga Bajo tierra Como salen casi todas Vale Sacamos espaditas Y continuamos para adelante ¿Qué carajo? Vamos a quitar esto también Vale Estras, pues no sé a dónde irme Vamos a ver Antorchita De que venimos por aquí Controlamos este piquito Que no creo que haya nada Vale Nada Aquí parece que hay otro piquito Nada tampoco Allí arriba hay lava Porque están goteando ¿Veis? Vale Nada tampoco Con lo cual Este pasillo Controlado Siguiente pasillo Que no creo tampoco Que haya nada No parece Voy a tener que irme Al mundo real Otra vez a por Diamante Porque es que Ni siquiera me O sea, claro Tenía que haber soltado O sea, no tenía que haber soltado El hierro Que recordáis que hace Unos gameplays En una de las Creo que en uno de los Cofres que encontramos Cago la leche Se me está laveando Que en uno de los Cofres que No, si venimos de aquí No voy a investigar Este pasillo Obviamente Vamos a investigar Este otro Eso son Blaze Y vamos a ir por ellos A saco, a saco A saco Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Vale, vale Vale, vale, vale Antorcha, antorcha 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 Antorchas Y vamos a comer Otra No, 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 no Muere, muere, muere Que Que os estaba yo diciendo Lo rompemos o qué Es que en realidad Tampoco voy a venir aquí A matar Blaze Lo sabéis O sea, sois conscientes de ello, ¿no? Vale, venimos de allí Con lo cual Antorchita Piedra Aquí Ah, no era eso lo que No Vamos a poner otra piedra Porque después no No se ve desde lejos Y es un problema Vale, venimos por aquí Pasillito de nuevo Zona derecha Vale, esto está Controlado casi seguro Entero No vamos No vamos a encontrar nada Detrás de esas paredes Casi seguro Vale Vale, no Si el pasillo se detiene Yo no voy a seguir cotillando por ahí Y tú por aquí A ver que encuentras Llevamos ya 13 minutos Vale Eso cae abajo Va Nada tampoco Y me queda este otro Ahora pongo las tres piedras No os preocupéis No se me va a olvidar Que básicamente lo que vamos a hacer hoy Es poner las tres piedras Es poner las tres piedras estas Pum Pum Quitamos la antorcha Pum Y nos venimos aquí Y pasillo controlado Pues mañana Controlaremos este otro pasillo Y ya volveremos para atrás Porque a mi me da que esto es un pasillo De los que acaban en pared Y bueno Mañana El próximo día Y espero que os haya gustado Que encontremos otra fortaleza La verdad es que está curioso Lo que pasa es que yo echo de menos Que en la fortaleza haya ¿Aquí hay escalera? Ah vale Que echo de menos Que en las fortalezas haya Caballeros O sea Caballeros Esqueletos negros Es que prácticamente No nos hemos encontrado ninguno Pero bueno Que eso Que nos vemos el próximo día Buen camino Y a ver que ocurre el próximo día Vale Venga Venga Venga